El pasado fin de semana el presidente de la Comunidad Valenciana, Chimo Puig, dio a conocer la nueva composición del Consel. De hecho, los nuevos conselleres y conselleras tomaron posesión de sus respectivos cargos este lunes 16 de mayo. El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, y la síndica del PP en las Cortes, María José Cátala, han dado sus valoraciones a los cambios del Consel. El nuevo equipo, que parece que sale, lo que demuestra son varias cosas. En primer lugar, las razones por las que se han hecho los cambios. Es que hay una vicepresidenta al borde de la imputación, hay medio compromiso queriendo echarla o presionarla para que se vaya. Hay dos consellerías que han fracasado, las dos más importantes, y por eso se relevan, porque nadie cambia lo que funciona bien. Y se ha cambiado fundamentalmente educación y sanidad, que son los dos relevos más importantes que han ocurrido. Bueno, pues oye, que cada uno saque sus consecuencias sobre cómo está todo el mundo, sabemos cómo está la sanidad. Y todos sabemos cómo está la educación. Así que esto que se nos plantea como un impulso, lo que es el reconocimiento de un gran fracaso, en el que los conselleres alicantinos se quedan con uno menos. Los pobres de Castellón se han quedado con cero consellers en la Generalitat. Y esta es la vertebración que nos anuncian. Creo que es un proyecto que va hacia abajo ya, un proyecto que va a la deriva. La remodelación del conseller ha sido casi motivada, no por una decisión del presidente de dar un nuevo impulso al conseller, a un año de elecciones, sino porque se ha visto obligado totalmente a hacer esa remodelación, por varios motivos. Por la salida del portavoz del grupo parlamentario para defender, ocuparse como letrado de algunas personas que están involucradas en Azul. En segundo lugar, por el problema que tiene y que persiste con la vicepresidenta Oltra. Por la salida precipitada del conseller Marfás. Es decir, hay una serie de cuestiones que le han obligado a tomar esta decisión. Por tanto, no es creíble, en absoluto, que es una voluntad del presidente para dar un nuevo impulso al conseller de la Generalitat. Se ha visto obligado y forzado por una serie de cuestiones que, evidentemente, le han llevado a ello. La salida de los dos conselleros de Sanidad y Educación, los dos, que son las dos áreas de gestión más potentes, y, de alguna forma, el inmovilismo de la señora Oltra a moverse de su sitio, también dice mucho de ese futuro impulso del consell. Yo creo que la prioridad no es la gestión, la prioridad es resolver fuegos internos y problemas de convivencia entre los dos socios de gobierno. Chimo Puig explicó respecto a la remodelación del consell que se trata de un nuevo tiempo en el que se apostará por objetivos como la creación de empleo, el fortalecimiento del bienestar y la sostenibilidad justa.